Y en cuanto a la pérdida, fue muy fuerte. Cuando a mi papá le diagnostican el cáncer, hago trampa y me adelanto a toda mi familia y entonces le propongo que trabajemos juntos, que porque lo no ha hecho estando, porque era una manera de tenerlo cerquita y verlo todos los días y disfrutarlo, porque yo no sabía si se me moría en la segunda operación, en la tercera, en la cuarta, y fue muy difícil, porque trabajamos pegados, más de tres años, o sea, Los Locos Suárez luego lo dirigí en la señora presidenta y siempre habíamos sido muy unidos, entonces me dolió muchísimo, 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 fue muy fuerte y hablé con mi hermana cuando murió mi papá y le dije, mi amor, porque decimos mi amor, la que sigue es mamá, porque se le acaba de ir el hombre de su vida. Y así fue, al año regreso a México a grabar el audiolibro del libro y me quedo en casa de mi mamá y no la veo bien y ya no regreso a vivir a Miami, y me quedo a cuidarla y fue muy fuerte.